Ya está, está, pero te digo, aceleradísima. Alejandra, ya arrancaba a jugar y todavía no estábamos acá, en vivo. Alejandra, ¿estás lista? Contame de tu vida, ¿qué es de tu vida? Bueno, soy soltera, va, soltera no, casa, separada. ¿Separada? Separada, bueno, separada, solita. Con dos hijas y tres nietos. Ah, bien. Feliz. Estás separada y feliz, mi amor. Feliz. Besito. Besito. Bueno, vamos a jugar, jugamos a pelotas flotantes entonces. Entonces, listos, preparados, tiempo para el equipo. Dale. Dale, metele, metele, cartucho. Dale, te va, te va, te va. Eso. Solta. Corre. Bien, dale. Corre. Metele, dale, dale. Dale. Vamos, vamos, no hagas trampa, ¿eh? Sí, 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 esa, sí me gusta, velocidad. Solta. Dale, metele para acá. Esa. Dale, que tenés mucho tiempo. Dale, dale, camina, 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 camina. Dale, soltá. Soltá, soltá. Ay, me voy a doblar un todizo. Ay, me despejó toda. Eso. Solta. Ay, dale, dale, dale. Te quedan 17 segundos. Dale, dale. Dale, dos más, todo lo mete, ¿eh? ¡Vito! Tenés tiempo para una más. Dale, metele. 8 segundos. 5, 4, 3, saque 5, 2, 6. ¡Eso! ¡Ah! Muy bien, muy bien. 500 pesos cada pelota. Acá tenemos 1, 2. Ay, la tengo que hacer yo. ¿Y por qué no está? 3, 4, 5 pelotas. Bien. Una se me salió fuera, ¿no? Muy bien. Ahora las dejo así. Había que hacer esto, había que hacer esto, ¿no? Bien. ¿Sabes que estuviste muy bien, Ale? Recuperaste la plata que perdiste con la momia. Bien. Bien. ¿Estás enamorada? ¿Tenés algún novio? No. ¿Estás en Tinder? ¿Cómo? Tinder. ¿Eh? ¿Qué? ¿Tenés alguna aplicación? ¿Alguna aplicación? ¿Ligaste algo? No. No estás en esa. No. No te creo. Bueno. Cambio de equipo. Que venga ahora Marisa. Marisa viene a jugar con nosotros. ¿Cuánto hicimos 5, no? Tenemos dos separadas hoy. Vos no tengas el lindo, ¿eh? Con las chicas. Yo sí. Vamos a jugar, Marisa. Estas pelotas flotantes. Tiempo. Pasita, pasita. Pasita, pasita. Pasita, pasita. Pasita, pasita, pasita. Pasita, pasita. ¡Ay, ya! Dale, Marisa. No te... Anda, 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 anda. Volvé, volvé, volvé. Está, apretado. Vamos. Qué mal la prueba, ¿eh? Despacito. Se va así. Tenés siempre el mismo. Se va así. Levantá la mano, vos. Ahí está. Cortalo, claro. Ahí. Muy bien. Vamos. Vamos. Despacito, despacito llegamos. Estamos bien. Es 94, por lo menos. Despacito, despacito. Bien. Bien, bien. Bien. A ver ahí. ¿Cuántos hicimos? ¿Cien con nosotros? Vamos, Marisa. Dale, que tenés tiempo. 20 segundos. Despacito, que queda ahí, que es la trama. Despacito, despacito. Vamos. Total, orilla. Vení. 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 Vamos. Bien. 10 segundos, Marisa. Necesito, que tengamos que tener esa trama. Tranquila, tranquila. Tranquila, 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 tranquila. Vamos, venimos. Bien, 10, 2, tiempo. Ganamos. No te hagas el vivo vos, ¿eh? ¿Dónde está? Ahí está. Marisa, pensé que habías arrancado muy mal, pero el primero estuvo mal, pero estuviste muy bien. Mira, 4 pelotas para Marisa. Che, ¿el Tuco avisó que no venía? Avisó. Bueno, me dijeron que las tenía que tirar. Muy buena performance. 4 pelotas, entonces, para Marisa. 2.000 pesos va sumando. Ya nos preparamos para el próximo...